Bueno, la comisaría en estos momentos, junto a Pablo Rey, que está haciendo la denuncia en la unidad judicial, han sufrido un robo. ¿Qué sucedió? Bueno, qué tal, buen día. Gracias por estar aquí y acompañarnos a Pablo en esta ocasión, que sufrió un robo en su domicilio esta mañana. Nos llama a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana aproximadamente, para decirnos que sufrió un robo. Le robaron las valijas, todo lo que era su indumentaria, la de su hijo, ¿no? También. Y, bueno, ahí está Pablito, justo. Pablo, me estaban preguntando justo de lo que era el hecho. Yo les contaba cómo fue, que a las 7 de la mañana de tu casa te despierta Norma, para decirte Norma es su suegra, para decirle que las valijas no estaban, y ahí se encuentra con todo el hecho que era el robo. Bueno, bueno, ahora saliendo de la unidad judicial, imagino molesto por todo esto, ustedes ya venían en el estreno, y sobre todo el vestuario, los que les roban, ¿no? Sí. Mal, triste, porque cuesta muchísimo comprar todo eso, para apostar una temporada más a Carlos Paz y demás. Y estoy a buena semana, así que no sé qué decirte. Porque no les sirve para nada, ¿me entendés? Pero ropa personal, bueno. Pero ¿a quién le puede servir todo ese vestuario? ¿Me entendés? Entonces, yo lo único que pido es que si hay, si de esta gente que hizo esto está viendo la nota o escucha en la radio, porque ya me hicieron varias notas en la radio, que lo devuelva, que lo deje en algún lugar, porque no les va a servir para nada, ¿me entendés? Porque es para trabajar, nada más que eso. Pablo, ¿crees que esto fue intencional o fue casualidad por ahí lo que llevaron? Mira, no sé, pero da la casualidad que el año pasado, a una semana de estrenar, también me entraron por la puerta de atrás en casa, y me robaron las dos computadoras con todo el material musical. Entonces, te da a pensar como que hay alguien que no quiere que debute, o que no quiere que tenga los malos, ¿me entendés? Ahora es el vestuario. El año pasado fue en las computadoras. Decido que yo, gracias a Dios, tengo amigos por todos lados, colegas, amigos, que me pasaron música, material musical, y de a poquito pude ir armando mi espectáculo en una semana. Y lo mismo ahora, se han portado muy bien, tanto mi elenco, como los colegas, el resto de los chicos de los otros elencos, Pablo, lo que necesite. Mira, yo acá tengo un vestuario que no uso, si te sirve. ¿Vas a arrancar igual? Voy a arrancar igual. Como que hay un Dios, voy a arrancar igual. No voy a bajar. Vos me conocés, yo no bajo los brazos. No bajo, como sea, voy a... Ahí está la señora de las telas, por el centro viejo, me fió, porque estoy... Puse hasta la última moneda en ese vestuario. Entonces, estoy hasta que no empiece a trabajar, ¿me entendés? No tengo la plata suficiente como para comprar otro vestuario. Entonces, compré telas y allá me ayudaron. De todos lados me están ayudando. Así que los espero a todos el primero, porque yo voy a estar arriba del escenario. Pablo, este vestuario que decís que te robaron, ¿tenía un valor importante? ¿Estas personas podrían llegar a revenderlo? Sí, pero ¿a quién? ¿A quién Carlos Paz? ¿A todos los colegas que son transformistas? Todos me conocen, todos están avisados. Es una ropa especial, porque no sirve ni siquiera para una mujer en una fiesta de gala. No te sirve toda ropa que está hecha para mí. Está bordado de... Es ropa muy loca la que uso yo. Y carísima, carísima. Porque un metro de país sale 1800 mangos el metro. ¿Me entendés? Todo bordado con piedras, todo. ¿Cuánto estimas que te han llevado en valor, digamos? Y en valor, en lo que había en la valija, y cerca de 40.000 pesos. Un poco más. Bien, igual no bajás los brazos y el primero a estrenar, ¿en dónde, Pablo? En el Fénix, en San Martín 9 de julio, primer piso. Y ahí vamos a estrenar al Rey Estaquear. Y te puedo asegurar que vamos a estrenar. Vamos, como que hay un dios. Pablo, bueno, que sea con éxito. Y seguramente, de alguna manera también, esto se te va a retribuir a vos, ¿no? Claro, porque vos me conocés. Yo, las veces que he tenido que hacer espectáculos para ayudar a alguien, para hacer beneficios imprestados. Siempre estoy parado de más. Trato de darle una mano a alguien. Le doy trabajo a todo el mundo. Incluso a estos chicos que son de Tres Arroyos. Gente de Terma. Le doy trabajo a bailarines que vienen. Entonces, no le hago mal a nadie. Muy por lo contrario. Haciendo el Papá Noel para ir para todos lados. Cada vez que puedo ayudar, ayudo, ¿me entendés? Tengo más defectos de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Pero de ahí a ser un tipo malo no soy un tipo malo. Entonces, creo que no. Creo que no me lo merezco. No me lo merezco. Pablo, ojalá que se te pueda solucionar y que arranques con toda la fuerza, con el pie derecho. Gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias.